hola mi gente les contaré que hoy es un día muy especial porque tenemos una pequeña sorpresa para todos ustedes bueno les contaré que hoy estamos un lugar especial porque aquí donde ustedes ven frente a nosotros hay un edificio que se llama honey es como una marca este edificio era antes que producía pasta fideos pero hoy en día lo han dejado como un lugar como de recreación para que la gente vengan a comer la pasear a divertirse pero lo más importante es que usted disfrute en este vídeo que vamos a hacer con mucho amor y hay mucha sorpresa entonces espero que ustedes lo disfruten y ahora vamos a entrar hoy vamos a ir a dos lugares de baile vamos a venir a este lugar pero vamos a probar si podemos grabar para ustedes porque es un lugar donde hay música que está grabada y no sé si no tenemos problemas con youtube pero vamos a probar y si no es aquí caballero vamos a otro lugar para hacerlo para todos ustedes y muevan en el esqueleto justo con nosotros conmigo y con rodo entonces vámonos los quiero chao y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!